¿Qué es el jurado de los eventos de la ciudad? Porque tus argumentos no son válidos si no tienes datos porque solo es una opinión. Entonces es importante que nosotros como gente de la población en general aprendamos a usar los datos a nuestro favor porque al final podemos averiguar cosas que nos permitan hacer un desarrollo más profundo de lo que hace el gobierno. Y alguno de los retos a los que nos afrontamos en este datatón fue la falta de experiencia en el área de declaraciones patrimoniales e ingresos. La verdad no encontramos a un economista o a un abogado que formara parte de nuestro equipo. Somos físicos y una ingeniería en sistemas. Entonces pues nos faltaba un poco de experiencia en esta área. Las mentorías nos parecieron de gran utilidad para poder profundizar un poco más en nuestro desarrollo. Y pues nada, ese fue el mayor reto, ¿no? Como no tener la experiencia y los conocimientos en el área de la que trataba el datatón. ¡Gracias!